Hola, bienvenido a Doisest y bienvenido a este curso de modelado de familias paramétricas en Revit. En este curso aprenderemos a trabajar con diferentes clases de plantillas para nuestras familias, entendiendo las cualidades de cada una de ellas. Utilizaremos las diferentes herramientas teniendo en cuenta los planos de referencia y planos de trabajo que nos permiten lograr familias paramétricas. Modelaremos familias paramétricas como comedores, puertas, paneles de muro cortina, perfiles y rótulos. Aplicaremos parámetros desde los más básicos como alto y ancho hasta controlar el número de elementos dentro de una familia y utilizaremos fórmulas que enlacen los parámetros que iremos estableciendo. Veremos cómo crear ornamentación para los muros de la forma más práctica para acelerar nuestro proceso de diseño, entendiendo las diferencias entre la aplicación de perfiles in situ y por familia. Y finalmente diseñaremos nuestra propia lámina o rótulo para la presentación de nuestros proyectos. Acompáñanos para aprender esto y mucho más aquí en Doisest.